Bueno, estoy aquí ya en Minsk, y aquí no hay ni Dios esperándome, pero bueno, ahora veremos. Lo que hay aquí atrás es la estación de autobuses, y ya sabemos que en las estaciones de autobuses siempre hay gente chunga, pues aquí no me lo quiero ni imaginar, pero bueno, también podemos ver por ahí la librería nacional, creo, la biblioteca nacional, más bien. Y bueno, y aquí estamos, por aquí dentro se entra a la estación esta, y aquí estamos, como vemos, sitio curioso. Nos han pegado el primer clavazo con el visado, pero bueno, lo que hay aquí, lo que hay, adaptarse.